Ya no te acuerdas de aquellos tiempos Cuando la vida te sonreía Cuando gastabas mucho dinero Y que en tus brazos yo me dormía Fue una tormenta en un vaso de agua Todos tus moños se te acabaron Después de amarte por tu dinero Todos tus cuates te abandonaron Ya te creía luna del cielo Porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo Por presumida te abandonarás Buenos consejos te ha dado el tiempo Para que aprendas como se vive Pa' que comprendas que en los amores Tener dinero de nada sirve Después de todo no eres culpable Tu barcolumbre fue tu pecado Ya no te acuerdas que hace dos años Era la esposa de un diputado Ya te creía luna del cielo Ya te creía luna del cielo Porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo Por presumida te abandonarás Yerba mala que en mi huerto es enraizado Como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo yo un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Yerba mala que a semillas donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre con hombre Que se enreda Con mujeres que les gusta valoriar Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero por ardiente frenesí Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí ni una ilusión Yerba mala que en mi huerto es enraizado Como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo yo un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Este beso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te aprontas donde nadie te haya hablado Yo soy la mujer casada Cuántas penas he pasado Mi marido de bracero no me manda ni un centavo Tengo tres años de sola Tengo tres años de sola Ay no más sufriendo horrores El gastando puro dólar Yo sufriendo los dolores Los que no se hayan casado No deben darse a la cena Vale más un taco en casa Que cien platos en la cena Cuando yo andaba de novia Me ofrecían leche y frijoles Ahora son gordas con chile Pa' tomarse arroz Los que no se hayan casado La mujer engaña al hombre Si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él Hasta la joyunda alambre Todos dicen ser muy gallos Todos dicen ser muy machos Pero son desobligados No sabe mal de ser borracho La mujer engaña al hombre Si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él Hasta la joyunda alambre No quiero morir mediante Siendo la mujer más buena Vale más ser de las malas Pero con barriga llena Chaparrita de mi vida Que re chulos ojos tienes Quisiera estar en tu pecho Pa' saber si tú me quieres Quisiera ser tu vestido Ser el aire que respira Saber lo que estás pensando Vida mía cuando me miras Chaparrita consentida Te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos Pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en velas Pensando en ti Vida mía Solito me hablo y me digo Cuando sé llegar el día Eres rayito de sol Que alumbras mi vida entera Tienes que ser para mí Aunque tus padres no quieran Chaparrita consentida Te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos Pa' calmar mi sufrimiento Quisiera estar en tus brazos 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 Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todo pa' que nadie se me ofenda Aquel de allí, aquel de allá y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar por la traidora que me amó de malas ganas Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Yo soy el que antes lo fui Si me recuerdas corazón, corazoncito Si en un tiempo me ausente otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Y ha tratado de pisar también mi sombra Que lo entienda de una vez que tu amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba A eso vengo pedacito de mi sombra Para entregarle todo el corazón Para que vea que yo soy el mero mero Y en donde quiera tome a mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que el gato pegue el primer salto Pues que salte de una vez y no trate de espantar Estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda de mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi sombra Para entregarte toditito el corazón Para que vea que yo soy el mero mero Y en donde quiera tome a mi chicharrón Dices que me quieres Dices que me amas Y cuando me llaman mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Pues me traen tus labios Con sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tienes un alma llena de ilusiones Tus caricias las siento como puñales 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 Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las fusión Tus caricias las هو ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas de amores todito se cobra Cobrarás pagando en la vida tu infame traición Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Música Solo sé que te llevo clavada como puñalada 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 que le diste un día a mi corazón Música Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido Música 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 Por ser bonita Buen muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Música Se vieron como enemigos y levantaron la voz Música Todos sacaron pistola, la bala, la cera, cayó Cayó el peniente y la güera también murió, apantalló Música La sinfonola tocando mientras los tres se moría Música Se odia la moda estallada entre las noches sombrías Música Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Música Toda la gente recuerda por una manjornadora Música Casi casi me agarraste Música Casi casi te lo digo Música Si no es por el casi 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 me caso contigo Música Casi casi nos casamos Música Casi casi pero no me Música Si no es por el casi casi Música Ya tuviera obligaciones Música Es por eso que viva el casi Música El adverbio más seguro Música Si no hubiera el casi casi Música Que relajo bien el mundo Música Música Casi casi me convences Música Música Me tuviste entre tus manos Música Si no es por el casi 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 hubiera más cristiano Música Casi casi me despido Casi casi porque vuelvo Música Música Casi casi que relajo a bien el mundo. ¡Vuela, vuela pajarillo, remóntate a aquella sierra! ¡Anda y dile a aquella joven que estoy muy triste sin ella! ¡Llévale estas dos rositas cortadas en la mañana! ¡Dile, dile pajarillo que en ellas le mando mi alma que no se dilate tanto, que yo ya no tengo calma! ¡Cuándo ya le des las flores y miras que está llorando! ¡Dile, dile que esas mismas penas también las estoy pasando! ¡Cuándo venga de regreso si quiere mandar recuerdos! ¡Perdón! Y daría un retrato de ella y un rizo de sus cabellos que quiero mirar sus ojos, que quiero mirarme en ellos. Bonitos ojitos, aquellos que están allí bonitos ojitos, los que miro en el sueño se me apigura que tienen otro dueño ¡Y por eso no quieren alzarme a ver! ¡Pero dime joven, por qué eres tan orgullosa! ¡Mira que en el mundo yo he sido legal contigo! ¡Sé mi apigura que vivo mal engrendo! ¡Y por eso no quieren alzarme a ver! ¡Pero dime joven, por qué eres tan orgullosa! ¡Pero dime joven, por qué eres tan orgullosa! ¡Que en el mundo yo he sido legal contigo! ¡Se me apigura que vivo mal engrendo! ¡Y por eso no quieren alzarme a ver! Música La más bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo el cabello, sus labios como un claver Tenía de ingrata la fama, con lumbres siempre jugó Por ser coqueta y liviana, muy triste muerte encontró A la orilla de una presa, a eso del anochecer Cita de amores tenía, con dos rancheros también Música Su corazón palpitaba, por tan bonita mujer En una noche de julio la gente ruidos oyó De dos que andaban nadando, después nada se escuchó Al otro día muy temprano, ahogado Abel se encontró Pero el cuerpo de Rosaura, nunca en la orilla salió Música Nabor huyó a la montaña y al pueblo nunca volvió Su cuerpo hallaron colgado, de un árbol que se secó Música Cantando están las luteras, su ropa van a lavar Los toros bajan al agua, hay patos en el lugar Música En medio de aquella presa, donde Rosaura se ahogó Música Entre las flores y el oro, un niño blanco brotó Música Yo vi venir una nube, como que quería llover Música Como quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer Música Alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo, y tu no me amas a mi Música En enero no hay traves, porque los marchitas en hielo Música Solo en tu huerto los tienes, por providencia del cielo Música Ya sabías que era borracho, bailado ni enamorado Música Ya sabías todos mis vicios, que remedias con llorar Música Quisiera estarte mirando, los treinta días del mes Música Siete veces por semana, y un besito en cada vez Música Música Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Música Voy a darle vuelta al mundo, y a vacilar con mi amor Música Música Ay corazón vanidoso, porque serás tan creído Música Si sabes que en este mundo, no hay amor correspondido Música Si no quieres amargarte, pues hasta el desentendido Música Pobre de ti corazón, que andas volando muy bajo Música Música Y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos, te gustan las aventuras Música Pero esta vez tan de caso, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con ellos Música Son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música Música A herirnos con su desprecio Música Haz como hace el chupamirlo, que vuela de flor en flor Música De pasadita con todas, pero a nadie el corazón, para no ahogarse tan pronto Música Música Cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música A herirnos con su desprecio Música Casi casi me agarraste Música Casi casi te lo digo Música Si no es por el casi casi, casi, casi me caso contigo Música Casi casi nos casamos Música Casi casi, casi pero no me Música Si no es por el casi casi, casi, ya tuviera obligaciones Música Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Música Si no hubiera el casi casi, casi, que relajo a bien el mundo Música Música Casi casi me convences, me tuviste entre tus manos Música Si no es por el casi casi, casi, casi hubiera más cristiano Música Casi casi me despido Música Casi casi porque vuelvo Música Si no es por el casi casi, casi, si no es por el casi casi, de seguro que me quedo Música Es por eso que viva el casi casi, el adverbio más seguro Música Si no hubiera el casi casi, casi, que relajo a bien el mundo Música 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 Navego y cruzo los ríos y mares, sin pan ni abrigo ni protección Música Es un gran norte cual un bohemio, puse la patria donde nací Música Buscando abrigo, dicha y consuelo, en vano es todo pobre de mí Música Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Música Música No tengo padres, hijos, ni hermanos, ni el cariño de una mujer Música Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas mi padecer Música Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Música Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Música Elego al cielo mis oraciones, para que calmes y a mi sufrir Música Ay Dios eterno, no me abandones, dame la calma y el porvenir Música Cansado de escucharte, que vas a abandonarme, que ya no hayas chiste, vivir no más pa' mi Música Música Que a ti nada te cuesta de tu lista borrarme, que nada te interesa la dicha que te di Música Música A mi me da lo mismo cuando tu vas yo vengo, y no creas que me asustas quitándome tu amor Música A ti se te afigura que lo que brilla es oro, y que a ti donde quieras te tienen que adorar Música Tú solo te engañaste que vales un tesoro, pero no como quiera la vuelves a pegar Música Ya ves que yo te quise cuando tu fuiste buena, cuando eras inocente y vivías no más pa' mi Música Pero ya que pretendes esa hierba que envenena, por mi no te preocupes yo lo siento por ti Música Donde quiera tendrás el dolor, donde quiera verás los desprecios Música Te fuiste y me dejaste abandonado Música Te fuiste de mi cariño sin regresar Música Y yo tan leal y sincero que fui contigo Música Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Música Dijiste que mi cariño no era tu tipo Música Que tu eras gente decente de alta sociedad Música Por eso me abandonaste pa' darte gusto Música Con todos los de tu clase poder gozar Música Me rio del mundo Música De ti y de los tuyos Música Me rio de tu clase Música De tu alta sociedad Música Al fin que la vida Música Se nos acaba Música Entonces veremos Música Entonces veremos Quien debe pagar Quien debe pagar Música Me rio del mundo Música De ti y de los tuyos Música Me rio de tu clase Música De tu alta sociedad Música Al fin que la vida Música Se nos acaba Música Entonces veremos Música Entonces veremos Música 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 Que te quiera, desde el sol hasta el copete No te niego que te quise, pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita, no sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida, sabes bien que soy muy franco Antes era muy bonita, pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos, me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres plaza, no eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías, se quedó en tres mil camarras Que otro cargue con el muerto, yo no ajusto pa' la zarra ¿Cómo fue pasando el tiempo? Que pronto te marchizaste todo lo que te adoraba Solo sirve de hoy pa' la rastre, no me mando porque es cierto Si te duele, te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras Para llegar a mi amor no volverás, es lado una obedecrata No tendrán que encontrarás, sería preciso que otra vez nacieras Pero a mi amor no Streamita, escuchamos el pushedarte Se llamaba, era una hembra muy fugada. Pongan atención señores, que murió una madrugada, esa fue la pelo de oro por el norte señalada. Al llegar a la frontera consiguió buenas palancas. Traficaba con las drogas, era tratante de blanca, las muchachas por dinero siempre han de brincar las trancas. El teniente le decía, mira que te comprometes, no te fijes ni te mientes, yo sé manejar mil bueyes, cuando menos lo esperaba su gelita la vendió. Con la banda contraria ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada el mundo la envenenó No pensaba pelo de oro que su amor la mataría Cuando estaba agonizando entre suspiros decía La culpa de mi desgracia fue Mario Martín García Si crees que te quiero mucho estás muy equivocada Nunca te quise de veras nomás fue de vacilada Te dabas el gran paquete porque te andaba rogando Mujer no seas inocente nomás te andaba salteando ¿A qué mujer, a qué mujer tan presumida ya te diste el resbalor? Llora porque estás perdida mientras hayas otro amor Ya soñabas con la gloria porque dije que te amaba Cuando viste ella en la bola y no me gustan las décadas Que te sirva de escarmiento pa' que no andes de volada Unas dos placillas tiempo de darte tu respirada ¿A qué mujer, a qué mujer tan presumida ya te diste el resbalor? Llora porque estás perdida mientras hayas otro amor ¡Gracias! Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba donde iba a parar. Estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces dentro de tu unidad. Alza los brazos al cielo, dale de las gracias que yo ya me voy. Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba donde iba a parar. Estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces dentro de tu unidad. Alza los brazos al cielo, dale de las gracias que yo ya me voy. Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Yo estoy, yo estoy hundido en el mescal. Soy un borracho sin razón, pero allá allá, no me quiero acordar. Que la culpa es ella, porque fatalidad. Le di, le di todito el corazón. Jamás, jamás, jamás pensé en su vil traición, pero allá, allá, que sirva el malico. Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró. Yo la, yo la adoraba de verdad, la muy, la muy canalla me engañó, pero allá, allá, maldito sea el amor. No llena de ilustristo, lleno de periódico, yo lasem ni un mirandoue. Mas llena de ilusiones y en nuestra perdición. Yo que, yo que nunca pensé en tomar. Borracha, borracho, la voy a acabar, pero allá, ya, si la volviera a ver. Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré ya en mí Su amor, su amor siempre de maldecir Pero allá, allá la mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esta infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!